El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Raimundo Gulfrido López Vásquez, señaló que se le han impuesto de 10 a 12 multas al director de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO, Daniel Pérez Montes, por no entregar en tiempo y forma expedientes de elecciones de los municipios en la entidad. Efectivamente, el día 23 de diciembre, en la madrugada, el Consejo General del Instituto Electoral valida la elección de San Raimundo Jalpan. Conforme a la ley de medios, la parte que se siente perdidosa cuenta con cuatro días para impugnar. Impugnaron como el 27. El Consejo General, el Instituto Electoral, remite únicamente la demanda, más no así el expediente de la elección. Entonces, para poder resolver, nosotros tenemos que integrar el expediente. ¿Qué hicimos? Emití un acuerdo donde requiero al Consejo General a que me remita el expediente de elección. Indicó que en esta dirección hay falta de profesionalismo para atender a las comunidades que tienen inquietudes por el resultado de sus asambleas, lo que ha generado conflictos. No nos mandó los cuatro expedientes que le solicitamos, se le había percibido con imponerle una multa de 100 unidades de medida de actualización, o sea, 100 UMAS, que equivalen a 7 mil y fracción de pesos. No nos remite toda la información que solicitamos, nos remitió tres nada más, faltó el del proceso actual, y en virtud de eso, este tribunal no puede ponerse a estudiar el caso específico. Además de que en todos los casos que han requerido expedientes para analizar la situación de las elecciones en las comunidades, no han sido entregadas completas o a tiempo. Y frecuentemente se le ha estado imponiendo multas al director de sistemas normativos internos. ¿Se sabe más o menos cuántas multas lleva? Sí, sí son varias, yo podría pensar que serían unas 10, 12 multas de las que pudieran. ¿Elas multas las tiene que pagar el director o el instituto? No, son, se imponen al director, él las tiene que pagar. Sistemas normativos indígenas, este, creo que ha faltado profesionalismo para atender a las comunidades. En días pasados, el magistrado presidente del Teo hizo un llamado a no caer en deficiencias institucionales que generen conflictos en las comunidades indígenas. Con imágenes de Manuel Gris, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.